¿Qué tal amigos? Estamos aquí desde Chess.com, la página de ajedrez online más grande del mundo. Y quisiera compartirles algo que me ha dejado bastante asombrado. Quizás a ti no te asombre, pero bueno, la cifra es tan elevada que por supuesto debiera de asombrar a la mayoría. Hay un jugador aquí en Chess.com que tiene más de 4000 de elo en táctica. Ahora bien, no es cualquier jugador, es un gran maestro. Sin embargo, déjame mostrarte por qué esto es inusual. Por ejemplo, si vamos al perfil de Hikaru Nakamura, uno de los jugadores más fuertes del mundo, en todo orden de cosas, en todos los ritmos, pero fundamentalmente en Blitz. Y tenemos que tiene un elo de táctica de 2874, lo cual parece razonable para un gran maestro de superélite, ¿no? Otro jugador que está aquí también en Chess.com es Wesley Soh, uno de los mejores jugadores del mundo, superélite mundial. Y podemos apreciar que aquí en Chess.com él tiene 2603 de elo en táctica. Y bueno, todos los otros elos monstruosos que puedes ver en Bala, Blitz, hasta tres jaques. Otro gran maestro de superélite es Fabiano Caruana, el cual es el retador oficial al título mundial de Magnus Carls en este año. Y vemos que tiene un elo bastante alto en táctica, 3433. Ok, hasta ahí todo entendible, pero el siguiente jugador que te voy a presentar, gran maestro, tiene más de 4000 de elo en táctica, algo que yo nunca había visto. Este jugador en cuestión es el joven gran maestro chino, Wei Ji, el cual tiene un asombroso elo de 4020 de elo en táctica. Y aquí uno se puede preguntar, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo logra? Bueno, pueden haber varias teorías. La principal de todas es que tal vez en un momento de aburrimiento se puso a hacer, aquí se fijan, 5000 ejercicios increíbles. De los cuales tuvo un acierto impresionante de 4568. Increíble. Y no sé cómo explicar esto. La verdad es que, bueno, un jugador de su talla y de su estilo de juego tan dinámico, tan agresivo, si se puede decir, también requiere de un gran entrenamiento en táctica y, por supuesto, este jugador parece ser que le da duro, pero duro al entrenamiento de táctica, pero 4000 de elo yo nunca lo había visto, ni siquiera en las computadoras. Así es que, realmente impresionante y parece que este jugador en verdad entrenó con el dios del ajedrez en la cima del Himalaya y de hecho le queda muy cerca. China está ahí, de esta cima, si es que imagínate. Increíble. Deja en la bandeja de comentarios qué te parece que este tipo tenga 4020, es decir, 4020 de elo en táctica. Una monstruosidad. A ver si es que algún día tú llegas a tener un elo de este nivel y esa capacidad táctica de ese calibre. Así es que, sin más, nos vemos en un próximo video y, por favor, deja tus impresiones sobre esta monstruosidad. Chau, chau.